No atesores en la tierra, donde el errumbe corroe, donde los ladrones roban y la polilla carcome. A tesoro en las alturas, el errumbe no existe, la polilla no devora y el ladrón de Dios se viste. Confía en la vida, espera siempre en Dios, que al crearte ya te amaba y en tu vida confío, no hay fortuna más grande que el esperar siempre en Dios. Y si en Dios tú confías, Él vive en tu corazón. No te preocupes tu vida, el vestido alimento, es más la vida que el pan y que la ropa del cuerpo. El ave nunca sembró, ni cosechó en graneros, el Dios Padre la alimenta. Confía en la vida, espera siempre en Dios, que al crearte ya te amaba y en tu vida confío. No hay fortuna. No hay fortuna.